En alianza precisamente con la Cámara de Comercio, con otras empresas también de la industria y con la Fundación Ideas para la Paz, buscaba generar capacidad instalada en nuestros contratistas que son empresas locales para que puedan hacer un desarrollo del tema de derechos humanos de manera cuidadosa, acorde a los estándares internacionales que hay hoy en día y que corresponda a una conducta empresarial responsable. Reúne a más de 35 empresas para establecer procedimientos para un actuar responsable por parte de las empresas respetuoso de los derechos humanos. Ha sido un recorrido largo donde ellos mismos han identificado sus propios riesgos pero también se han dado cuenta que los mayores riesgos están en sus cadenas de suministro con proveedores y contratistas. Es un reto grandísimo por el hecho de que los derechos humanos son complejos, no podemos determinarlo solamente al área laboral o al área de trabajo sino estamos comprendiendo el ser como persona, el trato justo. Pues lo que hicimos fue también contar cómo es nuestra experiencia interna, cuál ha sido nuestro proceso, cómo lo venimos haciendo para que ellos también tengan una motivación y implementarlo en sus organizaciones.